El mundo que ayer metió, me estuvo tan afligido Teniéndome en sus caminos, debería ser su amigo Pero todo era mentira, porque yo anduve perdido Muchas bendiciones, nos encontramos una vez más en el sur de Valencia Venimos a llevar el amor de Dios, esperanza de Dios a los corazones Y nos encontramos con el señor Armando, que está aquí a mi lado Que es la persona que hoy vamos a bendecir Vean lo que se dedica el señor Armando Él se dedica a recolectar el plástico Y esto usted lo vende, ¿no? No ¿Eso es a lo que usted se dedica hoy actualmente? ¿Y más o menos todo el día se dedica a esto? Hay muchos que... Caminan a Valencia Buscando plástico Sí, hay muchos Siempre va a ir contigo O sea, a veces nosotros decimos como que no, me voy Me voy por ahí, me voy para la calle Me olvido de Dios Pero en cualquier lugar donde tú vayas En cualquier lugar donde a ti te metas Dios siempre va a estar contigo ahí Es así En cualquier lugar que tú vayas e intentes huir David dijo ¿A dónde huiré de tu presencia, señor? ¿A dónde huiré de ti? En cualquier lugar donde yo vayas Tú vas a estar ahí conmigo Y eso es lo que hoy pasó contigo Que no importa que tú no hayas salido Que tú no hayas intentado huir Dios dijo Y te dijo Hijo, estoy aquí Estoy contigo No te he desamparado Estoy contigo para acompañarte Quiero que todo lo que hoy hagamos Tú lo recibas como de parte de Dios No como de parte de dos muchachos Que no, me aparecieron dos muchachos por ahí No Fue Dios mismo que vino para acá Para recordarte que todavía En cualquier lugar que tú puedas ir Él va a seguir contigo Acompañándote siempre Puedes entenderlo Así que no sienta ninguna vergüenza No tengas ninguna pena con nosotros Porque es Dios quien te está dando Todo lo que te vas a comer hoy ¿Te parece? Árgula Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera Quisiera Ahora mismo Te pudiera ver En nuestros corazones Como nuestro Señor Y Salvador de nuestra vida Vamos a abrir nuestro corazón Vamos a conectarnos con Dios A darle gracias a Dios Por este alimento Que nos ha dado hoy Y bueno Por darle gracias Por la vida Por cada cosa que Dios nos ha dado Porque Dios siempre es una cosa buena Entonces cierra tus ojos Vamos a orar Vas a decir unas palabras Después de mí ¿Te parece? Vamos a confesar Las palabras con nosotros ¿Sí? Repite con nosotros mismos Señor Jesús ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti?